eso fue según el motor te cayó arriba donde fue que te atracaron y que te quitaron ellos los delincuentes a qué hora fue esto en qué sitio de allá del embrujo fuese cuánto eran ellos los delincuentes no eran ellos que te dicen ellos cuando se te acercaron aquí estaba encapuchado capuchado andaban una pistola te sacaron con quien te andaba en ese momento el motor solamente te quitaron el motor y un teléfono con la marca tu motor en cuanto ha valorado y el teléfono en cuánto cuál es el nombre tuyo que soltaba solo no había nadie viene cuando lo estaban atracando ni nada tú creo que fue planeado eso porque los delincuentes lo tiene por la niña ya atracar que está bien hermano mío gracias porque está bien muchas gracias de ella hallando que me cuida no